Desde su origen, la Universidad Francisco de Vitoria ha apostado por la formación humanística en todos los grados que aquí se imparten. Partiendo de la historia del pensamiento hasta la introducción a la teología y pasando por la antropología, la ética o la historia, estas materias completan los programas oficiales de todas las carreras en cada curso. Y esto es así para todos los médicos, abogados, ingenieros, farmacéuticos que aquí se forman. Para todos los profesionales que tienen siempre como centro de su ciencia al ser humano. La formación humanística se ha hecho mayor y se ha convertido en un grado independiente, el de Humanidades, que durante cuatro cursos hace un recorrido riguroso por los pilares fundamentales de las Humanidades, la filosofía, la historia, la literatura, el arte y la teología. Humanidades puede estudiarse también como doble grado, con relaciones internacionales, periodismo o filosofía, política y economía. También existe la modalidad semipresencial, que imparte sus clases por las tardes durante dos días a la semana, para que cualquier alumno de la universidad pueda simultanearlo con sus estudios. Y como novedad, el grado en modalidad online, para todos aquellos que quieran estudiar Humanidades, pero no tengan compatibilidad de horarios o vivan muy lejos.